¡Suscríbete! Pues tus amigos son los que te dicen Anda, tómate una y tú dices no Pero a la larga te tomas una Y después otra y otra Los problemas que tú puedes atravesar Pero más que esto, tal vez la conciencia Que puede tomar uno sobre cómo salir de los problemas Y tu autocontrol ¿Qué recomendaría para tratar una adicción? Creo que primero debe uno reconocer que es adicto a cierta cosa Recomiendo que lo platiquen con alguien De su confianza, su familiar, su mamá, su papá O alguna institución que te ayude con tu problema Pues yo no la considero adicción Pero pues sí me han dicho que sí, es como una adicción Soy adicto a la música Me considero adicto a comprar cartas Soy adicta al teléfono Comida, pero en especial los tacos ¿Por qué a la música? Porque en cualquier lado mi cabeza y mi mente siempre está pasando una canción Tengo la adicción a comprar pinturas de labios que nunca ocupo Yo creo que todos tenemos adicciones No me enorgullece tanto, pero es algo muy común Tacos es mi adicción O comprar cartón con brillitos A eso me considero adicto Tsk, 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 tsk Gracias.